Voy a imaginar que me van a entender mucho más los abuelos, el sentimiento que uno tiene por los nietos. Ahora la alegría esta que nos dio Valentín, no solamente para nosotros, vos lo has dicho, para todo el país, y es fruto de trabajo, una constante, sobre todo el trabajo que ha hecho el padre, que nos acompañó y el hermano, en todos los lugares, entonces bueno, yo creo que acá hay que sembrar para después cosechar. Bueno, ¿y qué sintió apenas terminó el partido? Me dijo Valentín que fue el primero que llamó desde Francia. Una emoción muy grande, tal y así no podía hablar, quería decir muchas cosas, pero poco fue lo que pude decir. Ahora la satisfacción de poderlo ver acá jugando para Murieldo en estos dos meses que está, va a ser algo realmente soñado para mí. Bueno, me dijo que le va a cumplir un sueño jugando para Murieldo. Sí, realmente, sí. Bueno, es la fuente de inicio, a pesar de que lo ayudaron muchísimo, sobre todo Petrolero, después que logró el campeonato en Palmira, pero todo eso influyó en el logro final. ¿Y cuáles fueron las palabras cuando llegó Valentín a Mendoza, me imagino que en el aeropuerto, después del abrazo, qué le dijo? Eh, mirá, después del abrazo se sorprendió por la cantidad de gente que había, sobre todo hinchas y chicos que lo habían visto por televisión, y luego de todos los pibes, viste, cuando ven a alguien, lo tienen como ídolo, que realmente es, y sobre todo el fruto de un trabajo acá en Mendoza.